Y vamos con este enfrentamiento De pollo Un visitante Contra Pineda Uno de los jugadores principales De esta región De Querétaro Un Diricon contra un Cloud en este momento Buen forward troll A forwarder, backer, backer Condicionando su stock Su stock, no casi Dios mio Cuanta acción en esa parte del edge Tanta acción hubo Que uno de los dos tenía que morir Así, delay, delay Y bueno, fue pollo el que murió Upthrow, buen fair Vamos a ver Backthrow Tratando de conseguir un edge guarding Casi conectando ese downer smash Hacia el 2 frame punish Muy buen dia away Para evitar ese follow up Del forward smash por parte de Pineda Eso fue bastante inteligente Down tilt, forwarder Vamos a ver que puede hacer Para conseguir el edge guarding No pudo conseguirlo Y regreso al stage tranquilamente Vamos a ver Down tilt y up smash El confirm que se lleva el stock Para a favor de Pollo Forward throw Fair Casi conectándose Down smash Uno por arriba y el otro por abajo Haciendo malabares Upper Muy buena paciencia Ahí esperando el airdush Con el up tilt Y luego un upper de nuevo Que esa banana Salió del infinito Venía desde arriba Y quien sabe como Seguramente la tiró hacia arriba Esperando a que fuera castigado Pero pues Le funcionó Buena estrategia por parte de Pollo Buen backer En el roll get up Otro backer Que confirma el stock Y ese primer juego Está a favor de Pineda Se vería final destination Vamos a ver que stage Va a elegir Pollo Ambos conservan sus personajes Y los vamos a Town and City Tal vez Pollo busco un poco más de espacio Para poder Evadir los ataques De Cloud En ese escenario Con banana en mano Hay que tener Ok basta Este Un buen buen forward throw Fair Un buen landing air Backer Fair Y es cancelado El down hit Con esos japs Un buen air dodge Down air Y esperándolo Un buen job La down throw En esos dash down hit La banana se hace ver Y el back Respondiendo por parte de Pineda Vamos a ver que throw Back throw Tomando la banana Casi le funciona la estrategia Creo que se alojó un poco de más Y muy buen por parte de Pollo Que consigue quitarle el limit Con ese down smash Muy buen tilt Vamos a ver Que edge guardian Vemos No hay edge guardian Pineda decide esperar pacientemente En el stage Muy buen backer Forwarder Que no conecta Muy buen escudo Para ese backer Backer escudo de nuevo Y buen out throw Casi conecta el fair Y se ve en una situación No favorable Y Pineda La aprovecha con un offer Tomando el stock Cross slash Quita el escudo Y pues termina Todo el cross slash Haciéndole daño Vamos a neutral Una bananita por aquí Una bananita por acá Que se ve Clanqueada con ese down tilt Y otra vez se clanquea Con el down tilt Aprovechando la situación Pollo Con un gran La bananita presente Backer backer Y el downer Hintbox Muy grande Que hace Por ahí Este Le gana el backer De Diddy Kong Bueno up smash Que el DI de Pineda Lo salva Y alcanza a regresar Al stage Y down tilt Es DI hacia arriba De Pineda Lo salva El up tilt El up tilt Seguro Single hit Con el suficiente Knockback Para llevarse el stock De Pineda En un porcentaje tan alto Para tratar de conseguir Para tratar de conseguir Ahí el mind game Y tratar de Posiblemente Tripping A cross slash Muy bien Muy bien Por parte de Pineda Este segundo Enfrentamiento Es a favor De Pineda Y en este momento Leaf Entra con el coaching Para su primo Vamos a ver Si los consejos De Supremo Leaf Lo pueden apoyar Y se venía Final Destination Y nos vamos De nuevo A Town End City Bananita presente Forward throw Y no alcanza A conectar El Uy Uy Cerca de conectarse Dauner Para gimpear A Pineda En esa Situación Esos Dauners Son excelentes Para poder Gimpear A Claude Bastante rápido El smash stack Ahora si Si funciona Y se lleva El stock Bastante rápido Ese smash stack Lo suficiente Como para que Pueda Cachar un Two frame Para que pueda Ser difícil La reacción Para que sea Impredecible Y definitivamente Es una herramienta Muy fuerte De Didicon Con el Match of the Claude Que a Claude Tantito lo alejas Del escenario Cuando uno está En el segundo salto Y se la ve Muy difícil Para poder Poder tomar El edge ¿Puedo Inside me? Oper Oper Forward Tilt Bueno Otro Oper Tratando de tomar El two frame Ahí con Dauner Daun 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 Tilt Y Daun Smash Buen Dash stack Vamos a ver Otros dash Dancings Por parte De Claude Tratando de buscar Tal vez La misma Conversión De Tal vez Si la banana Hubiera conectado Hubiera conseguido Un poquito Más de daño Y hubiera sido Lo suficiente Para matarlo Además De que la banana Lo hubiera empujado Un poquito Más Hacia la Izquierda Y lo hubiera secado Más hacia el plazo De la De la De la Tejera Izquierda Weaver Backthrow Que clase De edgegar Buen Daun Smash Llevan Dos el stock Y ahora Este Esto se lo lleva Pollo Vamos a ver que Stage eligen para pelear Tiene así de tomar Smashville Y vamos a este enfrentamiento En unos momentos ahora Dash tag para tomar la banana Muy buenos backers Y el Dish Spect Lo quería hacer Simplemente es una situación Que quería hacerlo Lo vio, lo guipió y dice Ya no llega pero quiero pegarle un downer Lo hace Bueno, no conecta el downer pero si después un footstool Buen Side B, Affair Upthrow Tripping ahí pero Alcanza a salvarse Pineda con un roll Grab Release y el Neutral B Hace que sin querer un Miss Input Por ahí pierda al Stock Pollo La Stock que ya ha llevado la ventaja en los primeros momentos del juego La acaba de perder Por un pequeño error De Input Pineda no dejando que DD regrese al Stage Buen down to down smash Downer Upper Muy buen uper aprovechando el ending lag del Air dodge Casi consigue el tripping Trumping Con banana en el mano El resultado puede ser marrano Digo que Buen forwarder Buen forwarder Downthrow No, fue backthrow Bastante tiempo duró ese OPI de DD Kong Para Y es canchado con ese crosslash El último hit del crosslash Este enfrentamiento se lo lleva Pineda Soprilo Ahí está ¡Los recibos en el ataque! ¡Los recibos en el ataque! ¡Sos recibos en el ataque! ¡Sos recibos!